No molesten al dueño de la casa porque acaba de llegar a trabajar. No molesten al dueño de la casa. Hola, ¿cómo les va? Soy Milena Gimón y les saludo a todos desde casa. Y en esta cuarentena hemos ideado estas entrevistas online que nos permiten distraernos un poco de la situación actual y trasladarnos a historias de nuestros invitados. Y en el episodio de hoy justamente tendremos a uno muy especial. Fuera de lugar, se da el lujo de traer al campeón panamericano y una de las figuras del BMX extremo. Es venezolano, vivió en Argentina y hoy vive en los Estados Unidos y se preparó para sus primeros Juegos Olímpicos. El sueño se corrió un año, pero en definitiva la emoción queda y nos va a contar justamente lo que ha sido la preparación para llegar a Tokio ahora 2021. Demos la bienvenida a Daniel Deves. Quiero dar las gracias a Famas Loop por dejarnos su tema que están escuchando en la introducción y también, por supuesto, para mayor información, revisar nuestras redes en Twitter arroba fuera del lugar pod, en Instagram arroba fuera del lugar pod ok y suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos buscan con fuera del lugar con Milena. Muchas gracias y aquí los dejamos con Daniel Deves. Vamos a comer en casa y el mínimo contacto con el mundo o sea, uno que de vez en cuando no pide una pizza o algo pero tratar de estar en cuarentena en casa y bueno, creo que hemos tenido la suerte de poder en que sé entrenar un poquito. Claro, claro. Bueno, y ese parque que tienes, obviamente que en las redes lo pueden ver en tus redes sociales pero no mucha gente tiene conocimiento del trabajo que haces ahí. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el funcionamiento? Obviamente cuando reaperture vas a poder volver a la actividad pero ¿de qué se trata más o menos? Mira, yo abrí el parque en el 2014 yo vivía en Greenville, Carrera del Norte en ese momento y o sea, quería mudarme a una ciudad más grande entonces lo que pasó, yo en ese momento estaba administrando el parque de Deys Mirra o sea, la leyenda de nuestro deporte él tenía su parque y era privado, era nada más para los profesionales entonces entrenamos ahí yo cuando decido mudarme consigo el edificio en donde estoy ahorita que es en un suburbio de Rally, que es la capital de Carolina del Norte y la pregunta era como ¿qué hago? ¿hago un parque para, o sea, para entrenar y mis ocho amigos profesionales o hago algo como para devolver un poco al deporte? o sea, dar esa alegría a los chamitos y tratar de, bueno, no sé si sacarlos de problemas pero los deportes de acción me han tratado también que dije, mira, creo que sería bueno tratar de incluir más gente en esto entonces, bueno, abrí el parque público en el lugar hicimos, o sea, tenemos clases privadas clases en grupo, campamentos también lo puedes venir a usar libremente o sea, hacemos un poquito de todo pero siempre fue dirigido como a ese lado instruccional nuestro deporte nunca tuvo como mucha ¿cómo explicarlo? o sea, nunca hemos sido muy estructurados me imagino hay que ser un poquito loco para hacer esto, ¿no? más o menos, sí, no, o sea creo que tienes que obviamente tener un poquito de esa perspectiva en ti pero, o sea, es diferente a cuando yo comienzo al día de hoy cuando yo comienzo hace veintipico años atrás o sea, tenías unas rampas de metal no vi información porque lo que veías era en una revista y es como difícil imaginárselo y bueno, cuando veías en la televisión que salía por ahí en los EXEM que veías o los Gravity Games o ese tipo de eventos y ya ahora no, ahora hay internet hay millones de parques alrededor del mundo hay como la infraestructura es un poco mejor para entrenar o sea, hay muchos videos que te enseñan a hacer cosas entonces, claro, esa era parte de la idea al abrirlo dije, mira tenemos experiencia en esto podemos enseñar a los chamos que quieran comenzar a montar bicicleta hacerlo de una manera un poco más segura no, es como cuando vas por ahí a jugar a béisbol o sea, béisbol pues es súper peligroso si tú le quitas la mirada a la pelota te la pegas en la cabeza es lo mismo con lo de nosotros claro, pero además cuando tú comenzaste, que dices hace 20 años naciste en Caracas y era como difícil ver la práctica de ese deporte en Venezuela primero porque en esa época se jugaba a béisbol y lo demás quedaba como para el fútbol un poquito el básquet más deportes colectivos pero después el BMX como que no estaba instaurado ni en el mundo tampoco por llamarlo de alguna manera por ahí los EX Games como bien lo mencionas pero era algo como muy de nicho en esa época ¿qué te llevó a ti a hacer BMX? sí, bueno, tienes razón en Venezuela no existía éramos 5 o 6 personas que lo hacíamos yo entro en el BMX simplemente montando bicicleta en la calle como cualquier chamo todos los o sea, mis vecinos comenzaron a montar bici me llamó la atención entonces bueno, a los 12 años tuve que aprender a montarme a agarrar equilibrio a ir derecho a cruzar todo eso y a los días o sea, bueno a los días del tiempo uno de los chamos que montaba con nosotros él como que aprendió a saltar entonces nos llamó la atención y empezamos a hacer eso luego un día conocí a un un corredor que hacía flatland que son las o sea las acrobacias en piso plano que son como acrobacias de equilibrio más que de de riesgo saltando y eso claro, como en fotografías claro, claro como el breakdance pero en la bicicleta entonces ¿sabes? nos llamó la atención nos enseñó un par de trucos me gustó luego del tiempo conocimos otros otros corredores que saltaban en la calle entonces se subían escaleras muros, barandas era un poquito más caótico pero me gustó y bueno me acuerdo que de ahí nos explicaron que existían rampas y eso y el día que por fin fui al skatepark yo fui con mi tío y mi mamá y me acuerdo le dije mira mamá esto es lo que quiero hacer wow a mí mi hijo me dice que quiere hacer eso y yo me entro en crisis porque siento que va a pasar más tiempo recuperándose de huesos rotos que en competencia ¿te pasó eso? o sea ¿tuviste muchas caídas de chiquito? y de grande no tanto yo creo que por suerte he tenido o sea yo hice karate de chamito entonces yo creo que me ayudó a tener como cierta disciplina si yo veo que ponle tú que los trucos están en niveles si yo estoy en nivel 1 yo no voy a intentar algo en el nivel 4 o sea voy a tomar mi tiempo a aprender esa base y construir sobre eso sí entiendo por ahí tu preocupación de que tu hijo comience pero bueno creo que al principio es un poco extraño porque obviamente la bicicleta o la patineta es como extraña en tu cuerpo no entiendes cómo eso funciona pero si te lo tomas con calma y poco a poco es como cualquier deporte o sea siempre estás en movimiento hay un riesgo yo sí he tenido obviamente accidentes es loco porque uno dice que los accidentes más graves son con las cosas más tontas o sea el año pasado yo me acuerdo yo me fracturé la mano haciendo un antes de los panamericanos ¿no? sí en abril mayo me lo fracturé el año del 2019 y fue haciendo algo tontísimo yo me acuerdo que yo venía estaba remontando un montón de trucos un montón de cosas que estaba aprendiendo tenía un repertorio o sea bastante pesado para porque justo era la Copa del Mundo que sumaba puntos para los Juegos Olímpicos a los 10 días y me caí me fracturé la mano calentando en el truco más tonto que te puedes imaginar y por lo general creo que a nuestro nivel nos caemos haciendo cosas tontas porque tal vez no lo piensas estás tan acostumbrado a estar en piloto automático que por ahí pasa pero pero sí tenemos siento que ese estigma de que cada vez que tocas la bicicleta te mueres y no es así o sea si hay días que te das golpes no pero aprendes a caer también o sea es como que aprendes si te resbalas cómo salirte a la bicicleta o sea es un poquito de todo y hablando de los Olímpicos estás en la tecla también para justamente si va a ser por primera vez en esta categoría porque el BMX viene con el de pista ya viene unos juegos atrás pero este el de freestyle iba a ser por primera vez ahora en Tokio ¿sientes que el haberlo pospuesto los Juegos Olímpicos les da a ustedes más tiempo de preparación considerando que en el trámite como que en el ciclo olímpico habían pocas competencias? Sí o sea entramos ahorita en el 2020 y súper emocionados y ahora como que bueno seguimos emocionados porque por suerte no lo cancelaron o todavía no lo han cancelado y o sea en mi lado yo creo que ya yo tenía una preparación prevista para para competir el primero y el segundo de agosto ahora que ahí los postergan no sabemos bien la fecha tal vez sea la misma época del año que viene en mi caso yo me siento emocionado porque tengo más tiempo para entrenar claro en estos últimos 8 o 10 años yo no he tenido como una temporada para poder entrenar trucos y no tener que preocuparme de que hay un evento cercano y si lo arriesgo me caigo entonces tengo que perder ese evento o alguna de esas cosas o sea ha sido como esta pandemia la parte buena del bueno obviamente estamos llegando como que ya al límite de lo que por ahí podemos hacer pero al no tener eventos he podido entrenar con un poco más calma o sea poder tratar de por ahí esos momentos que me salte ciertas cosas de mi base me senté y dije no tengo que aprenderlas bien o sea errores que estaba cometiendo en trucos difíciles que no sabía por qué es como que me senté más a analizarlo me he tomado mi tiempo para reaprender un montón de cosas y creo que ahora con este tiempo que tenemos extra para los olímpicos siento que a mí me beneficia así que estoy contento por ese lado ¿y cuál es la preparación de un atleta ¿cómo se llamaría en el juego olímpico? BMX freestyle así se iba a llamar BMX libre ¿no? ¿cuál es la preparación de un atleta? porque por ejemplo la Fórmula 1 depende mucho de la máquina el motor el elemento en este caso depende más de la bicicleta que tengas o de la capacidad más bicicleta que tengas creo que depende más de la mente al final del día o sea si tú sientas a todos los corredores y todos estamos ahí todos podemos hacer lo que todos hacen o sea no es que un corredor por ahí tiene más trucos que otros tal vez hay una que otra cosa pero somos muy muy parejos lo que cambia creo que o lo que afecta es como la preparación mental o sea tienes que estar de verdad en ese momento como con la adrenalina pero tampoco con mucha adrenalina porque bueno a veces simplemente es que fuiste un poquito más rápido a un truco y caíste más abajo perdiste velocidad o qué sé yo o sea pueden pasar mil cosas a la hora de competir por ahí o sea hay deportes que por lo que se ve yo no sé mucho de casi ningún otro deporte es que son medio matemáticos o sea si yo entreno de esta forma de hoy automatizado es más automatizado dices creo que voy a correr a esta velocidad o voy a en este tiempo o a nadar en este tiempo o saltar más o menos a esta altura lo de nosotros mira si la competencia fuera hoy es lo mismo que hubiera sido hace seis meses hace un año atrás hace un año y medio atrás todos tenemos más o menos la misma cantidad de trucos es como depende mucho del circuito el circuito de los Juegos Olímpicos puede ser algo muy 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 complicado o algo extremadamente fácil cuando el circuito es muy complicado ahí se separa un poquito más la habilidad de los corredores como tal porque necesitas ser tal vez un poco más preciso necesitas por ahí tener más imaginación a la hora de armar tu línea cuando los circuitos son más fáciles es como que no hay que pensar tanto en la línea sino en los trucos que vas a hacer y cuando llegas a una competencia como que ya llevas tu circuito tu rutina como una patinadora artística por ejemplo que ya tiene como que la dificultad la rutina ya tiene pensado todo lo que va a hacer o improvisas en el camino tienes una idea de lo que vas a hacer pero no al 100% porque tú llegas y por ahí tú viste el dibujo del parque cuando llegas es diferente o sea la rampa esta es un poco más alta que la que pensabas esta rampa es más empinada que la otra la distancia de esto es mucho más largo o mucho más corto ponle tú o sea por ejemplo los Juegos Panamericanos en un circuito muy simple y cuando llevo el dibujo digo ah no fino me enfoco en estos trucos cuando llego allá o sea era medio desquiciado porque dos de los obstáculos principales eran mucho más empinados que de costumbre entonces en esa competencia creo que me ayudó a mí un poquito porque ya yo tengo experiencia montando esos circuitos entonces no estaba tan tan preocupado de qué podía o no podía hacer ya sabía que algo podía hacer cambio cambio el chamo de Estados Unidos que era el actual campeón del mundo el año pasado o sea él por ahí tiene un par de trucos más que yo pero cuando llegó a ese circuito se apagó mentalmente se apagó no fue de que no lo podía haber hecho simplemente mentalmente la rampa se lo consumió y bueno a la hora de competir que él era tal vez mi mayor preocupación después que hizo su primera ronda dije no bueno el chamo no está no está donde está y yo sí me siento preparado para bueno tratar de de ganar esa medalla sí y al final te terminas llevando la medalla de oro y levantando la bandera de Venezuela que me imagino que para ti has vivido en varias partes del mundo pero obviamente nacer en Venezuela como que te hace ese momento como que me imagino que se te pone la piel de gallina pero háblame tú que has tenido como más contacto con Venezuela en este último tiempo que a lo largo de tu carrera ¿no? Mira a lo largo de mi carrera o sea yo nazco en Venezuela yo me mudo a la Argentina vivo allá varios años ah che sos che también sí sí viví por allá luego empiezo a venir a los Estados Unidos y en todo ese trayecto o sea en todos los lugares que vi siempre me consideré venezolano nunca perdí mi acento ¿sabes? siempre busco cuando llego a un lugar busco donde hay una arepera o sea soy 100% allá o sea antes de los juegos olímpicos antes de que el freestyle entre en los juegos olímpicos mira yo siempre he tenido cosas de Venezuela ya sea en mi indumentaria o en la bicicleta a veces son los colores claro tuve unos zapatos DC hace muchos años que tenía la bandera en la suela ¿sabes? tuve unos guantes con la bandera banderita en el casco siempre tuve algo referente a Venezuela siento que cuando empiezo a convertir profesionalmente que empiezo ya a los sexy claro yo voy a mis primeros sexy me creo que quedo tercero tenía una bandera de Venezuela en el casco eso o sea fue como que tuvo un poquito de atención en Venezuela luego en el 2007 yo ganó la medalla de oro y hubo como un boom mediático por yo creo que simplemente mira en Venezuela siempre ha sido béisbol básquet y de repente sale un loco en una bicicleta y gana el evento más gringo que hay ¿no? lo más estadounidense que hay eran los sexy y eso siento que tuvo mucha repercusión en Venezuela y de ahí en adelante sabes el apoyo siempre o sea como cambié un poquito la estrategia en el último momento y voy hacia las gradas y veo o sea está toda la delegación de Venezuela y están todos viéndose como que sabes con esos nervios adentro y decía mira esta gente está más nerviosa que yo que loco yo sé que se va a lanzar y eso está más nervioso y bueno no los voy a mirar mucho no es eso que me ponga nervioso yo me preparé hago mi ronda me sale la rutina gano la medalla celebramos obviamente esta es la celebración de la competencia pero yo no me había dado cuenta lo importante que era hasta que estaba sentado en la en la ceremonia la medalla y empezó a sonar el himno nacional increíble y ahí en ese momento me di cuenta de que mira esto no es de que yo gané la medalla esto es de que Venezuela ganó la medalla y escuchar el himno nacional fue algo que nunca en mi vida lo presencié nunca tuve esa experiencia 20 años montando como 15 16 de profesional y nunca en la vida lo había escuchado y fue un momento que me dio mucha alegría y no o sea es como que entendí mucho mejor lo que en realidad eran los Juegos Panamericanos lo que significa el olimpismo todo todo esto que conlleva o sea el deporte a ese nivel es otro nivel otra cosa nosotros siempre fue desorganizado y láncate por ahí láncate por ahí bajar para allá abajo eres mortal no hay problema esto es otro mundo y me gustó bastante porque mira estas son unas de las pocas cosas que puede alegrar Venezuela hubo un momento al principio cuando comienza el ciclo olímpico para nosotros yo soy ciudadano estadounidense también y salió la oferta claro o sea me preguntaron mira qué quieres hacer tienes hasta octubre para decidir si te pasas a Estados Unidos o te quedas a Venezuela y era como que mira ese año creo que gané el tour mundial entonces yo decía mira de que voy a las olimpiadas pudiera ir por un país o por el otro pero dije sé que si yo gano para Estados Unidos es una medalla más no les importa fino felicitaciones gracias por venir pero por Venezuela sé lo que significa digo mira en Venezuela no pasan muchas cosas buenas todo el tiempo yo creo que a través del deporte podemos dar un poco de alegría y sabes medio como avanzar todo el problema social que se vive allá entonces dije no mira me quedo por Venezuela competimos clasificamos y es el día de hoy que digo miren diferentemente de ganar las olimpiadas o no o sea creo que ha sido una buena decisión porque he notado esa euforia y esa alegría entre el venezolano que mira son momentos como neutrales se muere todo lo que se habla de política y es mira viste que el loco aquel gana en la bicicleta mira viste que la chama esa corre no sé cuántos metros mira Julimar Saito no sé cuántos pasa eso justamente Rubén Limardo por ejemplo con la medalla de oro yo la recuerdo la cubrimos en Londres en 2012 y me acuerdo o sea es una de mis anécdotas favoritas porque yo estaba cubriendo en Wimbledon no sé si estuviste en Londres alguna vez pero Wimbledon que era como del otro lado donde quedaba el parque olímpico era como una hora de trayecto yo tenía que ir a cubrir un partido de tenis que jugaba un mixto y veía que avanzaban los hermanos Limardo avanzaban 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 y yo le llamo a mi jefe y el juego demorado demorado y por la luz se iba a suspender entonces yo decía mira yo me voy y yo me voy porque me voy a la esgrima o sea en la esgrima nunca en la vida habíamos visto a Grimm o sea entonces me agarro el metro y empiezo a contar allá como Londres es por reloj empiezo a contar cuánto tiempo me iba a tomar de estación en estación para saber cuánto si tenía que correr o no bueno llegó el punto en que tenía que picar de estación en estación porque tenía que hacer transferencia y llegué sobre la hora saliendo Limardo en la final de la medalla de oro yo llegué en serio literal sin aire me dieron agua fue increíble y me senté cuando me senté al lado tenía a la abuela de Limardo o sea eso todavía la piel de gallina se me pone porque la abuela de Limardo me dice toma agüita nena no sé qué qué te pasa estás bien y yo sí sí nos conocíamos pero sí gracias y usted yo soy la abuela de Limardo yo le prometí a mi hija que iba a estar acá su hija había fallecido hacía nada que era la mamá de Limardo una historia de película y bueno cuando levanta cuando suena el himno es llorando o sea sentíamos que como y Rubén Limardo siempre fue oficialista en ese sentido pero en ese momento éramos todos hermanos me explico claro la bandera política y ahí te entiendo perfectamente como que se deja a un lado sí son esos momentos bonitos que tiene el deporte de verdad me alegra que poder tener un poquito poder dar ese granito de arena a bueno a nuestro a nuestro país que siento que cosas así son las que necesitan y seguramente lo vamos a poder disfrutar el año que viene y yo tengo una frase o sea a ti te nominaron al momento el Playstation por el 720 se dice así con Barspin y Can Can siendo el único que realiza este truco primero me lo traduces al castellano y después inventaste un movimiento dentro de lo que es este freestyle o está todo inventado no bueno el truco ese es cuando yo doy dos vueltas giro el volante una vez y después como que pateo el pie hacia un lado del cuadro es un combo un poco complicado porque o sea cuando tú saltas derecho tú ves todo y o sea es mucho más fácil ver a dónde vas a caer cuando estás girando claro estás esperando lo mejor de que fuiste con la velocidad correcta y tener la coordinación en el freestyle he inventado un par de cosas en el 2000 mira 2009 inventé un truco que no tiene nada que ver con nada hay como que dos maneras de inventar algo una que es simplemente una progresión de lo que ya existe ponle tú yo hago un giro de un cuadro y lo inventé viene otro loco y hace dos giros del cuadro y lo inventó y viene otro y hizo tres giros del cuadro o sea no es algo imposible trato de superar al anterior es una progresión o sea alguien en algún momento va a hacer tres giros y le va a dar tres vueltas al volante y el próximo va a hacer cuatro y va a hacer cuatro y así sucesivamente en cambio yo inventé un giro que no tenía como que razón ni nada un día yo me puse porque quería inventar algo y mira estuve tres días saltando en goma espuma viendo que salía hasta que por accidente me salió un truco que terminé llamando el cashroll que es como ¿cómo explicarlo? es como un 180 un mortal y otro 180 entonces es raro o sea ya es el día de hoy que existen progresiones de este truco hay un chamo que lo hace de 720 otro lo hace de 1080 uno creo lo hace de 1440 o sea creo que hay un montón de giros más que le han agregado pero en ese momento ha sido algo muy único porque nadie en la vida se lo imaginó y es uno de esos momentos que tengo o sea estoy muy orgulloso de eso porque es muy difícil como que darle algo al deporte en ese sentido inventar un truco es prácticamente imposible hasta las progresiones como tal son a veces muy muy complicadas a veces mira cuando en la competencia es como hay un salto estándar y a veces es muy complicado tratar de hacer una progresión cuando no tienes suficiente tiempo en el aire es el día de hoy que existen saltos más grandes y como que eso ha abierto esa como que esa caja de Pandora con esas progresiones y ahorita todo el mundo hace de todo es una locura pero en ese momento era único así que estoy muy muy contento con eso y así como eso he hecho un montón de progresiones también o sea fui el primero en hacer el mortal hacia adelante en una rampa que se llama le dicen la espina que es como así te acertas por un lado y te acertas por la otra los saltos por lo general tienen como una salida una mesa y una caída este no este es salida salida que es más ese truco es con el que me caigo en los panamericanos mucho que hice como en el 2005 y yo no entendía cómo vamos a caer en esto 15 años después pero bueno para que tú veas que uno nunca termina de dominar el arte ¿no? totalmente ¿y cuánto tiempo te ves montando la bici? porque sabemos por ejemplo el patinete de Tony Hawk es uno de los referentes tiene como 50 años y todavía sigue en la patineta más o menos pero en tu caso ¿hasta cuándo se puede competir? si tiene algún techo a la edad o no sé en lo que es el encierro por ahora ¿no? mira ahorita que hay tiempo de sobra me he puesto yo estuve que guitarra hace muchos años y la retomé entonces estoy empezando como a a desempolvar los acordes y todo eso muy bien sí que tal vez por ahí algo de música o sea veo que todo el mundo está tratando de hacer ejercicio en la casa me parece bueno a veces es difícil motivarse pero sabes que hagas un poquito es mejor que no hacer nada ¿no? en Netflix estoy viendo una serie que se llama Tiger King no sé si hay en Latinoamérica pero es muy desquiciada la voy a notar y si es la demencia yo de verdad no lo podía creer pensé que era sobre una reserva de unos tigres y ve que pasaba con los tigres y no es la cosa más desquiciada que he visto de mucho tiempo y bueno sabes es complicado creo que es una de esas pruebas mentales ¿no? más allá de física de cualquier otra cosa es cómo te convences de estar en casa tranquilo o sea no inventar mucho sabes sé que hay lugares que todavía puede salir aunque sea caminar por la calle simplemente mantente distante las otras personas darse las manos o sea hacer lo posible porque esto hay que pararlo de una manera y mientras más rápido actuemos más rápido vamos a salir de esto que creo que es lo que todos queremos estamos todos como ¿hasta cuándo va a ser esto? Totalmente bueno Daniel gracias por el tiempo nosotros te llamamos nuestro superman y esperemos obviamente que esto sirva para que tu preparación sea todavía mejor y esa medalla de oro llegue en Tokio 20 21 Muchísimas gracias Milena un cariño de verdad que muchas gracias por la entrevista Muchas gracias Daniel un abrazo un abrazo ¡Suscríbete!